¿Muhammar aspiraría a la alcaldía de Bogotá en 2027? En las torres del Pacto Histórico hay sectores que comienzan a sentirse algo incómodos, por lo que consideran una postura muy parcializada del presidente Pett. ¿Muhammar la candidata? En las torres del Pacto Histórico hay sectores que comienzan a sentirse algo incómodos, por lo que consideran una postura muy parcializada del presidente Petro frente a la posibilidad de que las banderas de la centro izquierda en la puja por la sucesión de la Casa de Nariño, las enalbore la hoy ministra de Ambiente Susana Muhammad, quien viene de ser la presidenta de la Corte 16 sobre Biodiversidad en Cali, y esta semana fue escogida por la revista Tile entre los 100 líderes de acción climática del mundo. Para algunos en las filas petristas, Muhammad lo que está atravesando es un buen cuarto de hora. Especialmente por el viento de cola en la Corte 16, mientras que otros consideran que Petro no debería permitirle tanta vitrina política y mediática, porque genera resquemores tempraneros en otros líderes de esa coalición, que también están interesados en ser precandidatos presidenciales. Pero hay una tercera interpretación, que en realidad Muhammad no aspirará a la Casa de Nariño en 2026, sino que su objetivo real sería ser candidata a la alcaldía de Bogotá en 2027, en competencia por la sucesión de Carlos Fernando Galán.